Hola, este es el Minuto a Minuto de Santander nos une. El gerente del contrato Plan Santander dio a conocer los avances de ejecución de las obras que se han venido adelantando desde el gobierno departamental en mejoramiento de la red vial secundaria para la competitividad de la región. Con recursos del contrato Plan Santander provenientes de Planación Nacional, INVIAS y de la Administración Departamental, se ha logrado garantizar el mejoramiento de las obras civiles del territorio con un avance significativo en su ejecución. A hoy tenemos 4.8 billones comprometidos del contrato Plan, esto significa que estos recursos están asegurados vía contratos que hoy están en ejecución en los diferentes municipios del departamento. El gerente del contrato Plan indicó que se ha trabajado en la atención de puntos críticos, mejoramiento de zonas inestables, construcción de puentes, placa huellas y pavimentación de más de 240 kilómetros de carreteras y en la conectividad con las vías transversales y troncales del país. Ante 2019 continuaremos con estas ejecuciones del contrato Plan haciendo seguimiento a estas obras, no solamente en el tema de infraestructura vial, sino en temas de turismo, en temas de desarrollo social. Continuamos contando en las acciones más destacadas de los primeros tres años de gobierno de Didier Taveramado, resultados que nos unen por un Santander con gran desarrollo en su infraestructura, en el que se ha logrado fortalecer el progreso socioeconómico de la región, con la realización de 530 obras en puentes, intercambiadores, vías, pantallas ancladas, hospitales, parques y escenarios deportivos, entre otros. Tres años de gobierno nos permiten decir con orgullo y tranquilidad que le hemos cumplido a Santander. 530 obras con sello propio de Santander nos une, marcan un hito en el progreso y la competitividad de nuestro departamento. Pese a la crisis presupuestal que recibimos en 2016, no nos quedamos de brazos cruzados, ni escatimamos esfuerzos. Salimos a gestionar recursos ante el gobierno nacional y con satisfacción podemos decir que con gestión, duplicamos el presupuesto que teníamos garantizado con recursos propios. Conectamos a los municipios y le regresamos la grandeza al campo santandereano, con obras para el desarrollo social y económico como la pavimentación, el mantenimiento vial, la construcción de placa huella y de puentes vehiculares y peatonales. Transformamos la movilidad en el área metropolitana con la construcción de tres intercambiadores, la prolongación de la calle 105 para conectar a Bucaramanga con Girón y la construcción del puente vehicular en el sector San Jorge de Girón para garantizar la funcionalidad de la doble calzada y conectar el sur del municipio con el anillo vial. Más tiempo para la familia y la productividad, con obras que dan paso a la modernidad y reducirán los tiempos de recorrido y los altos índices de accidentalidad. En tiempo récord superamos las emergencias viales y prevenimos desastres con obras de mitigación. En menos de 36 horas logramos restablecer la comunicación vial. Consolidamos a Bucaramanga como la ciudad con mayor inversión en obras de mitigación en Colombia, obras que protegieron la escarpa de la meseta y estabilizaron los terrenos. Como una obra histórica, entregaremos a los santandereanos el mejor legado para la prevención y la atención de desastres en el departamento. Dimos inicio a la construcción del centro de atención y monitoreo de emergencias departamental y garantizamos que en Santander opere el primer radar meteorológico del país. Premiamos a nuestros deportistas con cinco escenarios deportivos de talla internacional. Materializamos obras como coliseos, canchas, cubiertas deportivas y salones comunales. Transformamos la sala de recibo de cuatro municipios y convertimos espacios sin uso e inseguros en parques infantiles y gimnasios al aire libre. Entregamos una moderna terminal de transportes en Oiva, anhelada por sus habitantes desde hace más de 20 años. Y dimos inicio a la construcción de la nueva plaza de mercado en Zapatoca, que se convertirá en todo un destino turístico, conservando los valores arquitectónicos coloniales. Firmes con este compromiso de garantizar escenarios para el buen uso del tiempo libre y mantener vivo nuestro legado histórico y cultural. Le dimos vida a cinco casas nuevas de la cultura. Entregamos biblioteca pública en el sector Ciudadela Nuevo Girón. Apoyamos la restauración del Teatro Santander y garantizamos 14 mediatecas, entre otras obras. Cumplimos el sueño de cientos de familias, garantizándoles el recurso indispensable para la vida, el agua potable. Y encendimos el campo santandereano, con la ampliación de la cobertura de electrificación rural en 14 municipios. Cinco nuevos hospitales y el mejoramiento y remodelación de siete más, dejaron en firme nuestro compromiso para mejorar y humanizar la red pública hospitalaria. Diez nuevos colegios para Santander, segunda fase de las unidades tecnológicas de Santander y nueva sede de la UIS en Florida Blanca, reafirmaron nuestro propósito en la construcción de un Santander educado. No nos conformamos con ser uno de los departamentos más seguros del país. Destinamos más inversiones para su fortalecimiento. Avanzamos en la construcción de cuatro estaciones de policía y le cumplimos a las víctimas del Magdalena Medio con la construcción, ampliación y remodelación del centro regional para su atención integral. Garantizamos que sobre el embalse Topocoro navegue el primer CAI fluvial de Colombia, embarcación que estará al mando de la Policía Nacional para garantizar la sostenibilidad de este espejo de agua como generador de energía y destino turístico seguro. Y consecuentes con el objetivo de potencializar la amplia oferta turística del departamento con recursos propios y gestionados, escribimos nuestra propia historia para el turismo en Santander con obras como el Parque Internacional del Parapente, la recuperación de los Caminos Reales de los Santos y la construcción del sendero peatonal al atractivo natural Las Gachas y del Gran Salón de Neomundo en un trabajo conjunto con los gobiernos nacional y municipal. Abrimos paso al desarrollo y llegamos a cada provincia para dejar huellas indelebles de progreso con resultados que nos unen, retribuimos a los santandereanos la confianza que depositaron en nosotros y demostramos el amor por el departamento no con discurso, sino con inversión. No se pierda mañana 28 de diciembre en nuestro especial del Día de los Inocentes a esta hora por el Canal TRO en el Minuto a Minuto de Santander. Ciudad de la 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 Ci